La verdad es que si hay un arma icónica de Dead Space, es sin lugar a dudas, el Plasma Cutter. Bienvenidos una vez más, soy Shu, y hoy vamos a seguir con Dead Space y hablar de una de las armas más icónicas, si no la más icónica de Dead Space, y debo decir que una de mis favoritas, el Plasma Cutter. Este arma realmente es épica y cambió muchísimo el juego. De hecho, casi todas las mecánicas giran en torno a este arma y hacen que Dead Space sea un juego diferente y que se siente diferente con su propia personalidad. Saben, muchos ven el Dead Space como un juego de terror, y originalmente es un juego de terror originado por lo que vendría a ser Resident Evil. Ahora, el tema es que Dead Space maneja el combate de una manera muy diferente. Para empezar, tenemos munición suficiente para destruir a todos los enemigos. No tenemos hordas de enemigos que no podemos destruir como si fueran zombies, sino que tenemos enemigos que aparecen de la nada y podemos luchar contra ellos. Pero no solamente tenemos esta munición que nos permite derrotar a los enemigos, sino que además tenemos que destruirlos de una manera muy particular. Y a lo largo de cientos de franquicias, por supuesto que todos los enemigos tienen sus puntos débiles. Pero en este caso, no debemos dispararles a la cabeza, y de ello tampoco debemos dispararles a un punto específico, como si fuera un punto débil, sino que tenemos que destruir las extremidades. Y la verdad es que esto es algo diferente, porque cuando se nos aproxima un enemigo, las extremidades son algo que se mueven, y es más difícil dispararles. Entonces, cuando el enemigo corre hacia uno, cambia la forma en la cual uno tiene que encarar el combate, tiene que esperar el momento adecuado para disparar, para no gastar la munición. Y créanme que esto es algo que hace el juego muy diferente. Si fuera una cuestión de mero daño, con una escopeta, podremos dispararle, sea que esté caminando o que esté corriendo. Pero en este caso, tenemos mucha diferencia cuando el enemigo corre hacia nosotros, y a veces tenemos que esperar un microsegundo para que la pierna o el brazo se cruce en nuestra mira. Esta es una mecánica de la cual no se habla, y capaz muchos no se dan cuenta, porque obviamente se centran en lo que es la historia de The Space y lo que es el terror de The Space, pero las mecánicas que incluyó el juego lo hacen diferente y único. Es un juego en el cual tenemos munición suficiente para derrotar a todos los adversarios. No es necesariamente correr de los enemigos y escapar como escenas de persecución, como podemos tener justamente en Resident Evil. Acá podemos enfrentar a los enemigos, pero si disparamos demasiado, bueno, nos quedamos sin munición y los enemigos nos comen vivos, literalmente hablando. Ahora, fíjense que si las cosas fueran de otra manera, si nos hubiesen dado un arma que tuviese un solo tiro y no cortase, sería más complicado pegarle a las piernas o a los brazos de los enemigos. El plasma cutter funciona perfecto en este sentido. Ahora, convengamos también que una escopeta no es un arma necesariamente diseñada para cortar miembros. Un rifle tampoco serviría. El plasma cutter es el arma que funciona en este juego. Está diseñada para este juego y el juego está diseñado para el plasma cutter. Y uno podría decir que, de hecho hay en el juego, ¿qué pasaría si utilizamos una ametralladora? Pero la verdad es que la ametralladora no da el mismo feeling, no da el mismo feeling de corte que podemos tener con este arma y además la munición se maneja de forma distinta. En este caso, cada vez que hacemos clic, cada vez que disparamos, si erramos un tiro, decimos miércoles. Tenemos que pensar cada uno de los disparos y no es hacer ráfagas, sino es disparar tiro por tiro y asegurarnos de que valga la pena cada porción de munición gastada. Estas cosas que estoy mencionando son como pequeñas porciones de lo que es la mecánica, que uno por ahí no le da mucha atención. Pero realmente son muy importantes y hacen al juego. Hacen al juego. El plasma cutter es tan importante para Dead Space que me sorprende que más gente no hable de este arma. Y encima es un arma diferente. Es un arma que se siente diferente, porque si tuviéramos que definirla, ¿en dónde la ponemos? ¿Estamos hablando de una pistola? No, no es una pistola, pega más fuerte, quizás como una pistola Magnum. Pero una pistola Magnum es un arma que por ahí se puede utilizar a mucha distancia. Esta arma es más bien como una especie de escopeta, porque se usa a corta distancia, pero por otro lado no pega como una escopeta, sino que es una especie de dispersión lineal la que tenemos. Es una especie de espada a distancia. Así que, como ya se habrán dado cuenta, este arma es muy importante y de vital importancia para lo que es Dead Space. Y de hecho, muchos de nosotros las amamos. Y si ustedes son fanáticos de Dead Space, seguramente la aman también. Podemos posicionarla de forma vertical o de forma horizontal para elegir el tipo de corte que hacemos. Y encima de todo este tipo de mecánicas geniales que tiene el arma, tenemos algo más. Es un arma que encaja perfectamente con el mundo en el que estamos. Es un mundo diferente, porque es un mundo de ingeniería y es un mundo de minería. Y eso es algo increíble que muchos no se dan cuenta. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos la película Aliens, la primera película de Aliens, no estamos hablando de militares. Nosotros militares es lo que nos encontramos y genera un terror muy grande enfrentarse a un solo Alien en un ambiente donde no hay militares. En Aliens 2, por ejemplo, ya tenemos una masacre de Aliens por todos lados y tenemos un equipo militar. Pero en este caso no tenemos un equipo militar. Y eso es muy importante porque hacen al terror del juego. Nosotros somos un ingeniero. Somos un ingeniero que quiere salvar a su novia de algo que está pasando y no entendemos. Y estamos utilizando una herramienta que en sí no es un arma, porque el plasma cutter no es un arma. Es como usar una lanzadora de clavos. Entonces, no es un arma. Es una herramienta que está diseñada para cortar en diferentes ambientes de minería. Y nosotros la utilizamos para cortar a los enemigos. Lo cual es épico porque no solo funciona perfecto para la mecánica de los enemigos, para la mecánica de acción en contra de los enemigos, sino que encaja perfectamente con este mundo industrial que tenemos. Y encaja con un personaje que es un ingeniero. Que no necesariamente usa armas, sino que usa herramientas y sabe cómo utilizarlas. Tenemos que ingeniarnosla para destruir a los enemigos siendo un ingeniero. De hecho, el mismo traje que tiene es un traje de ingeniero que es básicamente una especie de traje de astronauta reforzado en caso de que haya algún tipo de inconveniente dado el entorno industrial. Yo creo que el plasma cutter es una idea excelente. Es una idea que ha encajado con Dead Space de una forma mucho más profunda de lo que la gente pueda darse cuenta. Y de hecho, me pareció una lástima cuando en Dead Space 3 el plasma cutter quedó regado a una posición prácticamente, bueno, inútil. Porque convengamos que después de tener un lanzamisiles con una ametralladora, rifles de asalto, snipers y todo eso, realmente el plasma cutter no sirve mucho de cortar los miembros de los enemigos. Tampoco importa mucho porque básicamente los volamos en pedazos. Pero realmente en este ambiente es muy, muy buena como arma y muy buena como herramienta que realmente es funcional. De hecho, en Dead Space 2 utilizamos un plasma cutter, pero es un plasma cutter diferente. Porque en este caso, la herramienta se utiliza para cortar rocas. La usamos originalmente para cortar rocas y es normal en este ambiente de minería, pero no la diseñó Isaac Clarke, sino que el arma simplemente estaba en una mesa de trabajo que evidentemente la estaban utilizando como arma. Ahora, en Dead Space 2 nosotros fabricamos, al paso, un plasma cutter y lo fabricamos a partir de un instrumento de cirugía. Lo cual también es épico porque convengamos que para ser un ingeniero encaja muy bien utilizar herramientas o instrumentos. Y en el caso de Dead Space 2 utilizamos un instrumento de medicina para matar a los enemigos. Y la verdad es que convengamos que, bueno, si queremos cortar miembros de los enemigos, utilizar una herramienta médica probablemente sea algo bastante acertado. Ahora, para finalizar, quería hablar un poco de la parte técnica. En sí, el plasma cutter, como, bueno, nos daremos cuenta, dispara plasma. Básicamente, lo utiliza para cortar, que es mejor que un soplete. No definen exactamente cómo es que se utiliza el plasma, pero podemos asumir, dado las capacidades kinéticas que tenemos en el juego, que es básicamente plasma suspendido electromagnéticamente, dentro de lo que vendría a ser un campo de contención y enfocado hacia el enemigo. De modo que podemos cortarlo en pedacitos, como nos gusta. De hecho, en la actualidad del plasma se sostiene mediante medios magnéticos, así que diría que encaja bastante bien. Ahora, se cree que hay un solo tipo de cortadora de plasma, pero en realidad hay tres tipos, dado los tres diferentes juegos de Dead Space. Y de hecho, si notamos las películas, hasta podemos tener una cortadora de plasma que funciona prácticamente como una espada láser, pero con forma de cierre eléctrica láser, medio exótica, que, bueno, aparece en una de las películas. Pero en sí, el plasma cutter que tenemos en el Dead Space 1 es un plasma cutter de minería, diseñado para cortar piedras suaves. No piedras duras, porque convengamos que es portátil. Así que no tiene la gran potencia, pero contra los necromorfos no funciona perfectamente. Por otro lado, el plasma cutter del Dead Space 2 es una herramienta médica customizada por Isaac. Y de hecho, es algo que está diseñado, quizás, un poco mejor para enfrentar a los necromorfos. Pero, desafortunadamente, no hay ninguna historia, ni se cuenta nada más sobre este plasma cutter que fue creado por Isaac. La verdad, estaría bastante bueno saber qué fue lo que sucedió o que, digamos, Isaac recuperase ese plasma cutter que utilizó en el Dead Space 2. Pero en Dead Space 3, bueno, no solamente nos serviría, sino que volvemos a un nuevo tipo de plasma cutter, que es una herramienta en sí armada de forma modular, así que no necesariamente tiene un solo propósito. Podemos decir que el plasma cutter del Dead Space 3 es multi-propósito. Así que tenemos tres plasma cutter diferentes. Y de hecho, la comunidad suele aceptar que tenemos tres plasma cutters diferentes. Y de hecho, en realidad, si nos ponemos a separarlos por nombres, hay muchísimos plasmas cutters. Y todos con un nombre diferente, desde plasma cutters que mejoran la agilidad, plasma cutter que mejoran la fuerza, el planet cracker, plasma cutter médicos, plasma cutter de diferentes categorías. Realmente hay muchísimos nombres de plasma cutter si nos ponemos a averiguar. Pero bueno, en sí nos referimos a los plasma cutter como de tres formas diferentes en estas tres catalogaciones que he mencionado anteriormente. En lo que a mi respecta, quizás el plasma cutter más canónico que pueda verse es el plasma cutter del Dead Space 2. No solamente porque lo hizo Isaac, sino porque además también tiene una protección de la forma que se abre. Tiene una protección para evitar que, digamos, la herramienta se active en un momento inadecuado. Y además, en Dead Space 2, las cosas estaban más asentadas en lo que se refería a mundo. El casco y las armaduras ya se ponían de forma diferente. Se armaban, digamos, de forma automática, mientras que en Dead Space 1 el casco se lo ponen a Isaac mismo. Y digamos que Dead Space 2 es como que afianzó las cosas que hizo en Dead Space 1 y continuó, digamos, lo que es la expansión de este mundo. Por eso creo que quizás en el Dead Space 2 pueda verse lo que es el cortador de plasma más icónico del juego. Pero bueno, señoras y señores, con eso tenemos más que suficiente información sobre el plasma cutter y de por qué es tan pero tan importante para la franquicia de Dead Space. Si les ha interesado la historia o tienen una opinión sobre el plasma cutter, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y no se olviden de chequear mis otros videos de Dead Space. Tengo un video explicando qué fue lo que sucedió exactamente en el Ishimura y realmente es un video al cual le puse muchísimo esfuerzo. Realmente estaría muy bueno. Si lo chequean, si les interesa, se los dejo acá linkeado al final de este video. Y háganme saber qué les interesaría conocer de lo que es el mundo de Dead Space. Así lo pongo en una cola para los próximos videos. Y como siempre les digo, consideren suscribirse si el contenido es de su agrado. También tengo mucho contenido de lo que es Doom, Doom 2016, Doom Eternal, porque principalmente mi canal es un canal de lore. Así que si les interesa el lore de estos juegos épicos, si les interesa apoyar un canal de lore en español, bueno, por supuesto son más que bienvenidos para chequear el canal principal y para ver los videos. Y si les interesa, por supuesto considerar suscribirse. De momento voy a pasar a retirarme a seguir desmembrando necromorfos.